¿Quién no tiene aspiraciones en la vida? Yo creo que la mayoría. Y también pienso que una aspiración muy común en todos los seres humanos, pues es tener el suficiente dinero para vivir bien. Bien, otra aspiración importante es vivir en un buen lugar, que te dé comodidad, lugares para divertirse y sobre todo que te dé tranquilidad. ¿A poco nos antoja tener todo esto? ¿Y lo único que tienes que hacer para obtenerlo? Es hacer lo que te gusta desde niño. Este es el caso de Jonathan Dos Santos. El día jueves, el Galaxy de Los Ángeles dio la noticia confirmando que Jonah se había convertido en su nuevo jugador y de pronto las críticas le llovieron al menor de De Los Santos. ¿Qué si era un retroceso en su carrera futbolística? ¿Qué si era un mercenario? ¿Cómo era posible que abandonara el nivel europeo por el nivel de los Estados Unidos? Y una serie que más que preguntas, eran críticas. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene de malo querer mejorar económicamente? Como lo dije al inicio, el Galaxy le ofrecía a Jonah una mejor economía, un país seguro para vivir y cercanía con la familia. Punto muy importante. Díganme, ¿eso no son motivos suficientes para emigrar a la MLS? A mi punto de vista, Jonah es un buen jugador, pero nada del otro mundo. Recordemos, que no tiene poco jugando en Europa, y sin embargo, no ha podido concretarse ningún contrato con algún equipo grande actualmente. Y seamos sinceros, o por lo menos en mi punto de vista, no creo que esa posibilidad se fuera a dar. Así que, por todo lo anterior mencionado, ¿por qué criticar la decisión de Jonah? Hoy en día, el romanticismo de un jugador hacia su equipo, ya no es tan común como lo era hace años. Recordemos, que la carrera del futbolista es corta, y en muchas ocasiones, muy corta. ¿Por qué no querer ganar dinero suficiente, ahora que se lo ofrecieron? Señores, eso hizo Jonah. Aprovechó lo que él cree, que era una buena oportunidad en su carrera. Jonah, mucha suerte en esta nueva etapa, y seguro tendrás buenas campañas en el equipo californiano, y más, de que volverás a jugar al lado de tu hermano Giovanni dos Santos. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjala en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, pulgar arriba. Suscríbete, comparte. Sígueme en mi cuenta de Twitter, la dirección la dejo en la descripción. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto. ¡Gracias!